Bueno, lo habíamos anticipado, se viene este gran espectáculo Juanchi y la Superbanda a beneficio del Banco de Alimentos y está el Rotary Club Tandil Oeste, bueno, también a cargo de la organización Cecilia Castro, Andrea Fernández y por el Banco de Alimentos Mario Bañiles, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos ¿Con quién empezamos? Cuéntenla del espectáculo, sí, Juanchi y la Superbanda Entonces con Mario Mario soy yo por las dudas, claro No es Juanchi Bueno, nada, primero agradecer al Rotary que nos acerca la propuesta de poder hacer un show a beneficio del Banco de Alimentos Obviamente a la productora de Juanchi y la Superbanda es un espectáculo, una producción que viene de Disney, digamos de Disney de Buenos Aires Es una propuesta para la familia, para los chicos Se va a hacer, como ya dijeron, el 14 de septiembre, ese sábado a las 15 horas en el Teatro del Fuerte Las entradas ya están a la venta, se pueden comprar directamente en el Teatro del Fuerte en los horarios que tiene abierta la administración que es de 10 a 12 y de 16 a 21 ¿Y el valor? El valor es de 400 pesos Bien Todo lo que se recaude, todo el 100% es a beneficio del Banco de Alimentos Quiero destacar que tanto la colaboración del Rotary como del Teatro y de Juanchi y la Superbanda todos están colaborando para que eso sea posible o sea que todo sea donado al Banco de Alimentos Qué bueno Bueno, y desde el Rotary, haciendo el Rotary Club Tandil Oeste, aclaremos Haciendo un trabajo, bueno, todo lo que es la logística de esto Sí, por supuesto, desde Rotary siempre estamos para tratar de mejorar la vida en la comunidad Estamos a servicios, un club internacional de servicios formado por hombres y mujeres que voluntariamente, bueno, nos encanta esta actitud de servicio y tratar de mejorar todo lo que podamos hacer con respecto a la comunidad en la cual estamos Y bueno, veníamos pensando desde el mes de febrero donde habíamos reservado la sala del Teatro del Fuerte que aprovecho para agradecer a la gente del Teatro del Fuerte que siempre nos atiende amorosamente y son muy profesionales Y bueno, dadas las circunstancias decidimos Banco de Alimentos todo el club lo decidió y bueno, un 100% para Banco de Alimentos así que está todo el club moviéndose para los medios, para la radio para, bueno, aquí en la televisión Y para vender muchas entradas Sí, para vender muchas entradas, por supuesto ¿Cómo consiguieron este show gratis? No, no, ese fue todo trabajo de Banco de Alimentos Nosotros les llevamos la propuesta fuimos con socios a Banco de Alimentos y les llevamos la propuesta y bueno, surgió de su gestión que es excelente Es una suma de voluntades o sea, colaborando todos llegamos a un resultado Seguro, sí, sí Esto es muy bueno realmente porque va a ser un gran espectáculo Creo que se va a llenar y el Banco de Alimentos mucho lo necesita Mario, está, digamos, la situación complicada y estas cosas ayudan son una inyección Sí, exactamente Bueno, ayuda mucho en el sentido de que también nos permite tener una estabilidad y sustentabilidad durante el año para poder trabajar nosotros, por ahí a la comunidad todos habrán escuchado hablar sobre Banco de Alimentos que es lo que nosotros hacemos pero obviamente somos una organización independiente que se autofinancia ya sea a través de la colaboración de las mismas instituciones que retiran alimentos de Banco de Alimentos Está bueno decir eso se autofinancia Sí que ellos nos financien el 50% de nuestra estructura o sea, para poder funcionar durante todo el año y el otro 50% es a través de distintos eventos tenemos una correcaminata hacemos cenas bueno, ahora se viene también en la primavera se viene la semana de los sabores que lo hacemos en conjunto con la gente de la asociación de hoteles y bueno, cuando nos llegó esta propuesta del Rotary la verdad que primero que nos encantó que nos hayan elegido viene una época del año que no escapa nadie o sea, que descansa a todos así que fue bienvenida nos movilizamos para tratar de conseguir algo que esté a la altura de la propuesta y bueno, obviamente gracias a que formamos parte de una red nacional de bancos de alimentos movimos diferentes contactos porque ya que teníamos un escenario como es el Teatro del Fuerte que se puede convocar mucha gente claro pensamos en traer a alguien o algo de jerarquía para la comunidad para la ciudad que bueno realmente para aprovechar bueno, para llevarlos más chiquitos es un espectáculo musical cuéntenme sí, es uno bueno, es un espectáculo musical infantil que sé que tiene mucha trayectoria en los canales para niños de Disney precisamente así que es de mucha jerarquía así que bueno es una oportunidad para que nuestros niños de Tandil puedan disfrutar algo tan lindo que podamos compartir qué bueno bueno, recordemos entonces ¿cuándo y dónde y las entradas? 14 de septiembre 13 horas en en mi club en mi club no en el Teatro del Fuerte se me entraron en un montón de lugares sí muchos eventos muchos eventos claro, es que iba pensando todo lo que en el Teatro del Fuerte ya están las entradas a la venta al mismo día también se pueden comprar se pueden comprar directamente en el Teatro del martes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 21 horas buenísimo muy bien hay que llenar el Teatro hay que llenar el Teatro por ahí Mario yo recién te escuché ¿querés decir de nuevo el día sábado en qué horario es el espectáculo? un día sábado 14 de septiembre 15 horas en el Teatro del Fuerte muy bien y el costo es de 400 pesos perfecto a total beneficio a total beneficio sin duda chicos muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por el espacio a ustedes